El alcalde Julián Zacarías Curi encabezó en la unidad deportiva Progreso la entrega de 2016 láminas de 5 familias progresenias que actualmente continúan padeciendo los estragos de la pasada tormenta tropical Cristóbal. Pegados a los protocolos sanitarios, decenas de personas asistieron para recibir los apoyos y agradecieron al alcalde por el material. La señora Lidia Noemí No de Chicxulú Puerto dijo que las láminas serán una gran ayuda sobre todo en la época de lluvias, que por el mal estado de sus techos, sus casas se llueve bastante. Otra de las beneficiadas, Aida Rosa Blanco, habitante de Flamboyanes, dijo que con las lluvias que trajo Cristóbal, muchas casas se quedaron sin techo y se inundaron, y agradeció al alcalde atender las demandas de los ciudadanos. Notivisión